...esto va a ocurrir. ¿Del agua? Estuve investigando, no. Tiene que ver con los polos magnéticos. El agua, de alguna manera, tiene que ver respecto a que está dentro de la cadena de sucesos. Pero mira, ponme atención, Suárez. ¿Por qué? Los científicos y astrofísicos, esto no tiene que ver... O sea, se logra encauzar con las predicciones mayas, con los míticos, astrólogos y todo lo demás. Sin embargo, todo lo que voy a decir de aquí en adelante es solo razón, estudio y hipótesis de los científicos. ¿Ok? Porque los polos magnéticos de la Tierra son funcionando, por así decirlo, como dos imanes que se encuentran en los bordes principales de la Tierra, ¿cierto? El polo norte y el polo sur, ¿cierto? Ahora, no es exactamente así. De hecho, los polos hace bastante tiempo que están un poco corridos. De hecho, el polo norte se encuentra no aquí, sino un poquito más acá que cerca de Noruega, la verdad. ¿Eso por el calentamiento global? No, y es porque naturalmente los polos, cada cierto tiempo, cada cierto ciclo, comienzan a desplazarse y se cambian. Esto ha pasado muchas veces desde que existe este planeta. Solo que la última vez que ocurrió, no habían seres humanos e inteligentes para presenciarlo. O sea, pasa cada muchos miles de años. No había los haces técnicos, la Tierra la cuadrada. Sin embargo, no, ni siquiera hablábamos, no había inventado ni la escritura, ni mucho menos. Sin embargo, todo indica que según de cómo el comportamiento climático del planeta, según incluso el propio desplazamiento que ha aumentado su velocidad de los polos, es que este va a ocurrir pronto. ¿Qué es pronto? Pronto puede ser, y puede ser mañana, o puede ser dentro de, estoy viendo más, como máximo 50 años más deberá ser aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que claro, ¿qué pasa? Que como sabemos, como lo enseñaron bien en el colegio, dentro del planeta existe un núcleo no sólido, sino más bien líquido.